Pero hay que disfrutar de momentos así, por esta situación de pocas alegrías en la vida, y dejar de cuestionar un poco y ver que además, ayer fue un partidazo, el arquero te salvó dos veces, bueno, para eso está también, es un arquero de equipo grande, es un arquirazo, el central, Cuti Romero, el número 13, es una cosa extraordinaria, es todo un hallazgo de Scaloni también, porque acá lo teníamos, los que estaban muy, muy metidos en el fútbol, no era conocido, jugaba en Medrano de Córdoba, jugó un año en primera en Medrano de Córdoba, y se fue a Europa, no estaba en el radar de la mayoría, de Poles, es el Simeone de otros tiempos, para llevarlo a esa situación de liderazgo y demás, lo de Messi es extraordinario, ayer la gente de Pollo, no sé si viste, también quería que Lautaro Martínez hiciera su gol, Lautaro Martínez se puso a llorar porque hizo el gol delante de la gente y de su familia, hay como una conjunción de buena onda, que bueno, bienvenida sea, porque también, creo que lo dijo Sandra, creo que debe ser el único tema en el, porque acá nos enojamos asado o pizza, por todo nos peleamos, no bueno, en esta creo que no hay pelea. Bueno, usaste la palabra comunión y justamente fue una de las cosas que, una de las palabras que utilizó Messi ayer después del partido, pero justamente lo que decía es que además ya estaba Di María y Correa por entrar, y Lautaro iba a salir, era el cambio cantado, hizo el gol justo antes de salir, Hernán. Sí, 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 porque él también, a ver, está jugando un partido especial, él en esto de ser el goleador de la selección argentina, en la búsqueda de Julián Álvarez, de Alario, de Joaquín Correa, hay una situación también que dijo Messi hace un ratito cuando dijo, bueno, sí, con siete puntos estamos, viste que muchas veces dicen, no, a nosotros nos importa lo que hacemos nosotros y después vemos, minga, a los jugadores les importa ver cómo les va, cómo está la tabla y demás, y no lo ocultan en esto de lo que hablábamos de hace un rato, esa comunión, estar metido, querer ir, viste que se juntan todos en Madrid, todos en Madrid excepto los de Francia, y se vienen de todos lugares de Europa, se juntan en Madrid y vienen en Charter, ya ahí empieza el viaje, y termina una vez que desde Feiza, el viernes a la mañana. Están en un cumple, porque es muy propio, viste cuando empezamos el programa con el equipo nuevo, era nos juntamos, somos un equipo. Y ya no tanto. Y ya ahora no tanto. No, ya no tanto. Pero tratemos, estoy dudando porque ya me llegaron un par de tweets, por favor que el enamoramiento en el fútbol, con Sandra, sea como la vida de los perros, viste que se cuenta cada siete años un año, entonces que sean como tres o cuatro años y no seis meses, porque si no...